Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Así será Scribiditoilet77 parte 3 Sí amigos, hoy vamos a ver cómo podría acabar siendo el nuevo capítulo de Scribiditoilet que está tardando Pero ya sabéis que va a ser increíblemente épico como todos Así que antes de nada, todo el mundo a coger el móvil y el celular Y con el meñique hacéis pasos que chau, pa campanita activada, pa o exquisito Así que gracias chauquitos, campanita activada, le he dado absolutamente todo dicho Y todo hecho, ¿qué os parece si vamos para allá? Porque amigos, aquí estamos viendo cómo podría llegar a ser con la nave de, bueno, la madre astro Esto es una continuación de una serie de Watties, fijaos Pero que prácticamente podría ser un palmeir del capítulo Mirad cómo Titan y G-Man reciben impacto Y la cámara se va offline No sabemos lo que le ha pasado ahí Ni a los titanes, ni al G-Man Todo esto lo ve este Cameraman Se quitan la corbata Fred, está Fred El pedazo de cochino que tenía un plan ¿Por qué se quitan la corbata? Es como una señal de respeto a los héroes caídos Ojo No Titan, G-Man en modo protectivo Protección Y Cameraman y Spikerman Están en modo crítico máximo Suena algo en la puerta Ojo Y aparece un Skibidi Que dice Hablemos Bueno, bueno, bueno Esto sí me gusta, ¿eh? Esto sí Objetivo Encontrar fuerzas principales ¿Cómo? Madre mía Vale, ahí los tenemos Que parece que ya se han hecho colegas Qué buen Qué bien hecho está este fan-made, ¿verdad? Es muy bueno Y aquí El Skibidi Que se ha liado con ellos Que llama a los Cameraman En plan, venga Vamos al lío Qué guapo, banda Sale ahí Con cañones A lo Cameraman, ¿eh? Los cañones son tecnología Cameraman Aquí ya están ayudándose con sus tecnologías Cae Oh, Dios Cae una nave llena de astros Que empiezan a disparar A golpear Y a acabar con todo Mirad cómo dispara Madre mía Este Skibidi está muy setado, ¿eh? Y más con la tecnología de los Cameraman Sí, sí Skibidi, Skibidi Te vas para el lobby Le acaricia Y venga Toma ¡Hola, hola, hola! Pero esto ha sido un poco brutal, ¿no? Madre mía Hasta los Pan-Made Skibidi Se han vuelto más brutales Ojo Bueno, bueno Este astro llega Lo destruye todo a su paso Y... ¡No! ¿Qué? ¿Quién ha sido? ¡Hombre! Los Cameraman Ayudando a su nuevo compa Skibidi Con un escudo ahí plantado Muy buen escudo ¡Dios! Y se lleva el escudo Madre mía Esto está muy guapo, ¿eh? Además somos el pop de un Skibidi Eso es increíble, ¿eh? Veamos Se levantan Alzan el vuelo Y van a lo que parece la madre, ¿no? La madre astro Y ahí es donde estaban los titanes, ¿verdad? Veamos Llegan Ve a varios compañeros totalmente destruidos Ahí está ese Skibidi Que apenas se levanta Sonríe Por ver a un compañero En plan, sí Estoy salvado No No está salvado, amigos Ahí va el astro Se teletransporta Aparece justo y bien Disparo ya con tecnología de los astros, ¿eh? Muy bien Explota todo Apunta ahí ¡Dios! ¡No, amigo! Había dado sus últimas bocanadas Para ayudar a su pana Y finalmente cayó como todo un héroe Veamos Ahí toma Le para la cabeza Le corta en cachos ¡Qué locura! Bueno, bueno Hacia atrás, hacia adelante Y lo destruye ¡Qué barbaridad! Y a ver Porque se prepara Y aparece ahí La madre astro ¡No! Que se marcha Y encima Deja varios astros ¿Eh? ¡G-Man! ¡Estaba bajo tierra! ¿Qué dices? En plan Hola, amigo Me echabas de medos ¡Titan Speakerman también! ¡Qué locura es esta! Todo reventado Sin protecciones Y Titan Cameroman Junto a Titan Antiviman Que lo está carrileando ¡Qué locura esto, eh! Sería maravilloso Sería increíble Estaría muy guapo Pagaría mucho Porque esto fuera real Y pasara tal cual, amigos Y para terminar, amigos Vamos a ver Skibid y Attack Capítulo 12 Diréis, ¿qué es? No sé si es Una serie fan-made Que reaccionamos alguna vez Esto no sé si era Un Computer Man Un Proyector Man Pero Hay vergasos con astros Y por lo tanto Son cosas que pueden acabar Pasando en la serie oficial Así que nos interesa Mirad, ahí está La Madre Astro ¡Qué miedo da la Madre Astro, eh! ¡Qué ganas de que se la bajen! De que la destruy ¡Dios! Rodeada De toda una caballería Del más alto nivel Y empiezan los vergasos A ver A ver quién tenemos En nuestro bando Un astro pequeño Ahí luchando Lo pillan bien, bien A tu casa Para el lobby Y nuestro bando Es un Titan Speaker Man Mejorado Como muy mejorado ¿No? Y el verde No sé si es un Computer Man Un Proyector Man No sé lo que es Pero bueno Este es Kibidi Para el lobby también Como debe ser Y ahí carga El astro Todo su potencial Dios Y lo chafa Es como un Cameraman Verde No sé Un Proyector Man ¿Qué es? Los que sepáis Lo que es Ponlo en los comentarios Y bueno Aquí está Cameraman Que destruye En cuestión de nada Este astro Que se ríe Pero ¡Ojo! Speaker Un Dark Speaker Man Para el lobby Crack Aparece otro astro Vaya pedazo de pelea Ahí va esta especie De Proyector Man Raro Llamadlo como queráis El Titan Speaker Man Mega Ultra Hiper chetado Y upgradeado Y mejorado Dios Parece que ha recibido daños No No amigo No No amigo Speaker Man No Falta un Titan aquí O no O no falta ninguno O es solo Madre mía Que rápido ha girado ¿No? Y ahí está Ojo Un escribir científico Súper mejorado El G-Man Claro En este multiverso No sé si serán panas Si se harán panas Ahora para derrotar A los astros No sé muy bien Cómo funciona la vaina En este multiverso Pero el G-Man También está en este multiverso A un paso de las mejoras Vale No son panas Está claro Que no son panacotas ¿Eh? Speaker Man Disparando Chocando Espera Ojo Dice que espere Que no pelee con él Le dispara Speaker Man, bro No dispares al Proyector Man Verde raro Buah Este Speaker Man Está muy cheta Y le cae un vergaso ¿De quién? ¿Quién ha sido? Muestre su cara No Astro Yaga ¡Holo! Astro Jaggernaut Que destruye Ahí al G-Man Speaker Man Intenta pelear Pero Dios Canaliza su poder Y de vuelta Madre mía Está muy roto Astro Jaggernaut De banda Ya quiero verlo Pelear en la serie Oficial A ver Ahí Utilizando el escudo Ojo Voltereta De G-Man Bueno, bueno, bueno Acrobático Ahora también Dispara Ataca Se sube Speaker Man Le empieza a dar Con todo Y parece que han Sufrido Daños A ver ¿Qué sucedió? Ojo Ahí ya está O ya Jaggernaut Que dice Adiós Algo así Habrá dicho Y Titán Speaker Man Que parece que se da cuenta De quién es su pana El Proyector Man Este Que está Para el lobby Ya prácticamente No Y este cerdo Astro Qué ganas De que muera Este astro En la serie Oficial Ese Como el líder De los astros Además es chiquitito Y da rabia Es que da rabia Ojo Se saca el hacha Al Proyector Man Tuma No La han parado Dios mío Amigos Los astros Son demasiado Poderosos Bueno Bueno Y esa bomba Ya va a explotar Todo Para el Proyector Man Este está destruido Dios Bueno Bueno Ultra ataque Explosivo De la muerte Bueno Bueno Un tornado Música épica No No Los está subyugando Y el G-Man Que dice No No lo permite Bueno Si Si lo va a permitir Porque no tiene fuerza suficiente Falta aquí Un titaneo Un agente secreto Falta algo Que nos estamos yendo Para el lobby No No me digas Que va a acabar así Con los titanes Cayendo Y diciendo Adiós Hasta siempre En fin amigos Hasta aquí han llegado Estas posibilidades De como podría ser Los futuros capítulos De Skibit y Toilet Si os ha gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejad vuestro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Por supuesto Y no os olvidéis De poner en los comentarios Lo que opináis Lo que creéis Que puede llegar a pasar Y todo lo que se os pase Por la cabeza Dicho todo esto El Tito León se despide Nos veremos En la próxima con más Adiós ¡Suscríbete!